Música Yo tengo mi gorra negra, yo tengo mi gorra negra que conseguí en el Ecuador No tengo tiempo con ella, el motivo de tenerla fue causa de mi operación Música El día de la operación, llegó y me dijo el doctor tenemos que mocharle el pelo Tenía listo el peluquero, dijo que iba a peluquear hasta dejarle bien pelón Cuando él iba a peluquearme yo le dije, un momento, si me vas a peluquear Que sea puro arriba, puro arriba Abajo no, abajo no, arriba sí, arriba sí, abajo no, abajo no Arriba sí, sí, arriba sí, sí, abajo no, no, abajo no, no Arriba sí, 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 arriba sí, 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 abajo no, 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 no Saliendo del hospital que yo andaba todo pelón, allí fue que viejo Pancho la gorra me regaló Ahora tengo mi gorra y mi sombrero sabanero Yo quiero mucho mi gorra y mi sombrero también lo quiero La gorra es ecuatoriana y el sombrero colombiano Yo tomo mi gorra negra y mi sombrero también lo traigo Si me vas a peluquear, que sea puro arriba, puro arriba Abajo no, abajo no, arriba sí, arriba sí, abajo no, abajo no Arriba sí, sí, arriba sí, sí, abajo no, no, abajo no, no Arriba sí, 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 arriba sí, sí, abajo no, 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 abajo no, 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 no Gracias.